Y ahora mi pichi es recontra transparente. Pero que desagradable. ¿Por qué nos tienes que contar eso, Tito? Bueno, porque somos una familia y la familia se cuenta sus cosas, ¿no? Pero no todo, Tito. Mi compadre le cuento sus avances y al toque lo censuran. Yo no voy. Ya dije. Al mínimo, miren. Paso. Igual. Yo ya estoy mayor. ¡Nex! Bueno, está bien. Otra vez. No te preocupes, Charito. Yo voy. Gracias, Tito. ¿Está bien? ¿Está bien? Buenos días. Buenos días. Hemos venido a fumigar. Nos han dicho que acá hay ratas. ¿Pero quién les ha dicho eso? Ya está cancelado. No se preocupe de nada. Deben ser prácticas usuales de este barrio residencial. Bueno, van a tener que esperar 20 minutos, señor, porque estamos almorzando. No. La orden es con ustedes adentro. ¿Qué? ¿Pero qué es eso? No, no, no. Tranquilos. No creo que sean capaces. ¡Sigan comiéndolo más! Sí, está bien. ¡Apliquen, apliquen! Por favor. Preparen. Tranquilos, no pasa nada. No van a hacer nada. Apunten. Gas. Mi Alesia hace pasar al enamorado a su habitación ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde está mi marido? Diego están teniendo asunto importante que hacer ¿Cuál será? ¡Jalvito! ¡Jalvito! ¡Aquí! ¡No se me hice espíritu! ¡Venga, no, calma! ¡No morimos! ¡No puedo respirar! ¡Tápense la boca y la nariz! ¡Todos al suelo! ¡Dame subidas! ¡Papito! ¡No, pido! ¡Abra la puerta! ¡Ay, no debí decir que vi una rata! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Jalvito, ¿qué haces ahí? ¡Jalvito, baja, sí, pues! ¡No puedo bajar! ¿Por dónde voy a bajar? ¡No! ¡No te tires! ¡No te tires! ¡Por dentro! ¡Salt, sal! ¡Salt, sal! ¿Qué está pasando afuera? ¡Son los vecinos de al frente! ¡Todo el tiempo son escándalo! Bueno, ¿quieres? Sí Estás bien chotero hoy día ¿Te parece? Entonces dame un beso Después, sí Le tengo que enseñar a mi asesor Un avance de mi tesis Solo uno Uno y me voy a molestar a tu hermano Ya puedes, Jimmy ¿Jimmy? Remy Dije Remy ¿No te gusta que te llames, sí? Me gustaría más otra cosa, pero... Está bien, te dejo para que sigas tu tesis ¿Qué es Jimmy? ¿Qué me pasa? ¿Qué haces aquí? ¡Han excedido todo límite! Tenemos un menor de edad en casa Que felizmente no estaba Un adulto mayor Y miren cómo han dejado a mi Caimito Mamá, no, 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 no No entiendo de qué me estás hablando, Charo ¿Ah, no entiende? ¡Han intentado fumigarnos! Ay, tía Ay, por favor, Charo ¿Estás exagerando? Yo veo el lugar mucho más seguro y limpio Ah, en serio En serio No, 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 no Se me ajo ¡No! Miren cómo han dejado a mi papito Está todo desorientado, papá Sí ¡Sí! 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 Tranquilo, Jorge ¡Exagerando! ¡Estoy exagerando! Les voy a poner una denuncia a la policía por intento de homicidio. ¡Sí! ¿Esto es porque me caroté en su casa? ¿Qué? ¿Cosa? No, que hizo una venganza de la anónima. Por favor. Yo no he buscado venganza por esa frente al pudor, Badulaque. Esto no tiene nada que ver con una retribución necesaria por los actos bochornosos cometidos ayer. ¡Los fumigadores te echaron, narizón! Yo no las había visto en mi vida. Después, Yuli, no sé qué haya intentado hacer mi hijo o qué haya hecho, pero nada justifica que hayan intentado fumigarnos. ¡Dale, dale, dale! ¡Y métele la lengua! Sí, a veces todos te lo dicen antes de casarte. Te aseguro, Charo, que no estábamos al tanto. Usted no estaba al tanto, pero el carnaño de su marido sí. Mira para ti. La señora Francesca ha cambiado bastante. Sí, dime con quién te acuestas y te diré quién eres. ¡Ay, por favor! La justicia los va a hacer pagar por su delito. Así es. En lugar de recriminarme, deberías agradecerme por haber fumigado tu casa, que es un nido de ratas. ¡Oye! ¡Oye! ¡La única rata eres tú! ¡Familia, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Rata ahí, se rata! ¡Vamos, chiquito! ¡Por acá, por acá! Acá está la casa, don Quín. Sí. Me quedé con ganas de romperle la cara a Diego. No te preocupes, compadre. La vida da segundas oportunidades. La idea pudo haber sido de su hija. ¿Qué? ¿Cómo, cómo? La idea pudo haber sido de su hija. Oiga, sí, dice que la idea pudo haber sido de su hija, que no tiene nada que ver, mi carácter artístico. A ver si nos das más detalles, señor. No, yo no quiero detalles. Los fumigadores nos han gaseado como si fuéramos una plana. Y sigo oliendo horrible, ¿ah? Sí, sí, hay que abrir todas las ventanas y ventilar la casa, por favor. Tía, tía, tía. Un ratito, mi amor, un ratito. Ya, abre, por favor, ayúdase. Tía, tía, tía. ¿Por qué hay que ir a tirar? No, 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 no. Ayúde legalmente. Ay, papito, yo la verdad no nos hemos terminado mal. Además, es muy difícil superarme. ¿Pero él no te choteó? Y no creo que traicione a su jefa. Tía, tía, yo tengo que... Ya, hijita, por favor, hay que ventilar bien. Esto no ha salido. Tengo. A ver, dos giles, ventiles. Diego, ¿qué has hecho? Mandé a fumigar ese nido de ratas. ¡Con ellos adentro! Ay, ¿qué les va a hacer una fumigadita? Si esos son inmunes a todo, como las cucarachas. Me parece horrible lo que hiciste. Voy a tener que ir a pedir perdón. ¿Por qué? Ay, Diego, por favor. ¿Te conté de la rata que se metió ayer a la casa? Está bien, está bien. Tal vez tienes razón. Se me pasó un poquito la mano. ¿Peter? Hola, Chégui. ¿Estás molesta? Salieron disparados como las ratas que son. Es de las cosas más graciosas que he hecho en mi vida. Ay, me meo. Ay, me meo. He de hacerlo de nuevo. ¿Puedes creer lo que hicieron, Yuli? Yo creo que no deberías trabajar más en esa casa. Es mi culpa, tía. ¿Qué? Lo que dijo el señor Diego sobre la rata era verdad. A mí me pareció haber una ayer y por eso él contrató a esa gente para que fumigara. ¿Cómo que te pareció? ¿La viste o no la viste? Nunca la encontraron. Por eso se armó todo ese lío en la casa de la señora Francesca. Puede ser que me haya equivocado. Por eso digo que es mi culpa. No, Yuli, no es tu culpa. Todo eso es un pretexto. ¿Tú crees que querían matar ratas? Nos querían matar a nosotros. Pau, estamos todos limpiando y tú acá estás durmiendo. Estoy pensando. No, no te creo. Manu, yo, Javier González, me bajé de mi pedestal para pedirle disculpas a la Egnoni y a la Macarena. Por mostrarle mis cacabeles, pero abrí mi corazón. Siempre hay que cheche, obvio, pero esto que nos ha hecho el Ratatouille no puede quedar impune, mano. Tengo un plan. Sí, mano. Sí. Charo, por favor. Acepta mis disculpas a nombre de toda mi familia. Gracias, señora Francesca. Ya me contó Yuli lo que pasó, señora Francesca. Realmente lo que hicieron no tiene nombre. No tengo palabras para expresar mi pesar. Diego se excedió. Y que está muy estresado con el asunto del restaurante. Me importa tres pepinos en lo del restaurante. Me va a disculpar, pero yo no le pongo una denuncia. No porque no creas que lo merecen. ¿Sabes por qué no lo hago? Porque con los abogados y el poder que usted tiene, solo me harían perder tiempo y dinero. No les voy a perdonar lo que hicieron. De acuerdo. ¿Cómo está, don Gilberto? Bien, gracias a Dios. ¿Y la lengua de Jim? Ya volvió a su lugar. Bueno, cualquier complicación a raíz de este incidente, no me la hacen llegar, por favor. Le agradecería que se retire, por favor. Que no nos incomode más. Y que se lleve su canasta. Tía, sobre lo que dijiste de no volver a su casa. ¿Quieres seguir ahí? Es que la paga es muy buena. Y la señora Francesca siempre me da permisos para estudiar. Por ejemplo, hoy día tengo dos exámenes y voy a salir temprano de su casa. Por favor. Olvida lo que dije, Yuli. Ay, gracias, tía. Yuli. 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 Yuli.